Bienvenidos a Dale Click al Amor, el día de hoy nos encontramos con una pareja muy especial, Angie y Daniel, que son unos muchachos bastante divertidos y que ah, como nos hemos reído con ellos en las dinámicas y en las diferentes pruebas que hemos tenido a lo largo de este reality, pero chicos, bueno, ya conocemos su historia de amor, ya conocemos que se quieren muchísimo, que tienen una vida pues bastante linda y prometedora juntos, pero también en las relaciones hay problemas, como en todo. Tú Angie, ¿cuál sería el problema, casi que tú digas, el momento más difícil que han vivido como pareja? Bueno, como pareja, desde que teníamos 16 años, que fue cuando nos embarazamos, como dice mi esposo, tuvimos a nuestra pequeñita, fue una situación difícil porque obviamente mis papás me habían mandado a estudiar a Estados Unidos, entonces nos separamos, no estuvimos juntos y pues fueron varios meses hasta que no regresé aquí ya con mi pequeña. Oye, pero qué difícil porque entonces estuvieron separados, Daniel. Claro que sí, fue muy difícil, estuvimos el tiempo separado como, ¿qué serán? ¿Tres meses, cuatro? Más o menos separados. Claro que cuando regresó pues ya me dio mucho gusto verla y ya venía con mi niña. Oye, pero no se hablaban, o sea, no se mandaban, ya existían los correos en ese entonces, ¿no tenía nada de comunicación en esos meses? Nos comunicamos acá a la antigüita por cartitas, que se la daba mi suegra, bueno, en ese momento no era mi suegra, ¿verdad? Se la daba y ella se la daba a Angie y ella me regresaba a una cuando regresaba de Brosville, ¿verdad? Y así nos estaban comunicando. Hoy en día, ¿cómo es su vida? Un día, ¿cómo es en la vida de Daniel y de Angie? Ay, como los Simpsons. No, bien padre. Pues primero disfrutando nuestros pequeños, porque así el tiempo que tenemos libros es para disfrutarlos. Ten uno tú y uno yo y ya está jugando él con la niña y yo cuidando al niño y a veces nos cambiamos y le pongo ese chonguitos a la niña y él está con el niño. Y en cuanto tenemos tiempo libre, estamos los dos juntos y a veces hasta estamos los cuatro ahí risa y risa. No, es muy bonito. Él va a trabajar, yo llevo a los niños, nos vemos y es divertido, es divertido. Oigan, pero ustedes en 20 años, ¿qué se ven haciendo? Viajando por el mundo. Porque haciendo cuantos dicen, pues bueno, ya voy a tener como 45 días y ya estoy en edad de viajar. Gringos jubilados. Gringos jubilados. Claro, qué rico. Oye, y sobre todo que bueno, podemos, no tienen que viajar, digo, realmente el día de hoy estamos muy a gusto desde el lago Santa Lucía. Y mira, toda la gente está muy contenta y muy feliz porque aquí se vive de verdad un gran ambiente. Y que algo muy importante es que hay muchísima seguridad, es un ambiente muy familiar y que lo tenemos súper cerquita. Entonces yo creo que para Angie y para Daniel también un día perfecto, nuestro Nuevo León Extraordinario es venir aquí a Santa Lucía, Fundidora, La Cola de Caballo. Tantos lugares tan bonitos que tenemos. Sí, imagínate, por decir aquí con mi niño, mi bebé y la otra niña, estarían encantados con el agua, con las lanchitas. Sería un fin de semana increíble traerlos a los niños aquí. Oiga, pues ya lo saben a todas las personas que nos están viendo, de verdad que los invitamos. Y queremos decirles que muchísimas gracias por todos los votos que han llegado, tanto para Angie y Daniel como las demás parejas que han estado participando dentro de este reality. Dale click al amor, no se lo pierdan. Los próximos días, porque próximamente chicos les vamos a tener una sorpresa muy muy grande. Y no nada más para nosotros, sino para todo nuestro Nuevo León Extraordinario. Porque viene algo gigantesco que no les puedo adelantar todavía, pero va a estar padrísimo. Y créanme que les va a encantar ir a ese lugarcito acompañado de su pareja y ahora sí que forjar ese amor y que dure para siempre. Muchísimas gracias chicos. Algo que quieran agregar, algo que le quieras decir a Daniel, Daniela Angie, algo romanticón en el agüita. Haz de cuenta que todas estas personas no están, están ustedes dos solos. Que lo amo mucho y que no la van a los trastan. Que lo amo mucho y a todos los que están aquí, que voten por nosotros. Gracias chicos, esto fue Dale Click al Amor.